Mateo y Jordan son dos amigos que pertenecen a la Fundación Olimpiadas Especiales y en su rostro se notaba la emoción de tener en exclusividad todo el Vulcano Park de Quito para ellos y sus amigos. Me parece muy bien. ¿Disfrutas mucho? ¿Te diviertes? Sí, me divierto mucho. A disfrutar con mis compañeros y pasar un día divertido. En total, 1.350 niños y jóvenes de Olimpiadas Especiales visitaron este parque de diversiones en compañía de sus maestros y además varios voluntarios de la Universidad Central. Una fiesta de Navidad para 1.300 chicos, que es una maravilla. Esto es un mensaje de paz, de amor, de cariño, donde las discapacidades no existen. Dificultad para subir, dificultad para bajar, no importa. La visita de los niños y jóvenes de Olimpiadas Especiales a este parque es ya una tradición que se repite cada diciembre. Siempre nosotros abiertos y dispuestos a que vengan los chicos. Lo hacemos con el mayor cariño, con la mayor devoción, para que ellos puedan disfrutar una Navidad alegre. Esta actividad se replica a nivel nacional en las principales ciudades del país como un regalo de Navidad para cada uno de los miembros de la Fundación. En Quito, Jorge Loaiza, 24 Horas. Gracias.